In Solemnitate Sanctissime Trinitatis Salvete, fratres et sorores, sum Nelson Medina, Ortinis Predicatorum, Eques Lectio Sancti Evangelii, Secundum Mateum In ilo tempore, undecim discipuli abierunt in Galileam, In montem ubi constituerat ilis Iesus, et videntes eum adoraberunt, Cuidam autem dubitaberunt, ed accedens Iesus locutus esteis dicens, Data es mici omnis potestas in celo ed in terra. Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii Espiritu Sancti, docentes eos servare omnia quecunque mandavi bovis, et eche ego bovis cum sum omnibus diebus, usquat consumationem seculi. Verbum Domini En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Huy de en decamad y tí, y por eudesan eis ten Galilean, eis to oros joe táxa to autois ho Jesús. Kai dontes autón proseccuínesan, hóy de edístasan. Kai proselthón ho Jesús, eláles en autois legón, e doze moi pasa exusía en uranóca y epitesgés. ¡Suscríbete! Dominus Boviscum Benedicat Vos Omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen Laudetur Jesus Christus